El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y la presidenta del sistema DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, inauguraron en San Fernando la Brigada Un Gobierno Cerca de Ti, donde sus habitantes pudieron acceder personalmente a programas de salud, educativos y realizar diversos trámites gubernamentales. La Brigada se llevó a cabo en el marco del arranque de la primera Semana Nacional de Salud 2018 en Tamaulipas, que prevé la aplicación de más de dos millones de dosis para prevenir enfermedades como la poliomielitis y tétanos en mujeres embarazadas. También cortaron el listón inaugural del segundo centro de cuidado diario infantil en la entidad, espacio que permite ampliar la oferta de servicios de atención a la niñez tamaulipeca y apoyar a padres de familia que trabajan. Se trata de que ustedes como padres, yo como gobernador, heredarles un mejor futuro a las próximas generaciones. Sé y sé bien que en todo Tamaulipas se requiere de este tipo de centros, porque hoy como nunca vemos que las mujeres están trabajando igual lo más duro que los hombres. Este es uno de muchos otros que le voy a ayudar para que se construyan aquí en Tamaulipas. Posteriormente, el mandatario estatal y su esposa realizaron la entrega de microcréditos del programa Bienestad para Mujeres Sostenibles y una entrega de apoyos sociales a familias de San Fernando en condiciones de vulnerabilidad.